El Ministerio de Educación está realizando una evaluación de la gestión 2021. Sin embargo, para el dirigente de los maestros urbanos, los resultados que se observan son negativos. Para determinar si una gestión educativa es positiva o negativa, hay que ver el resultado académico. Y para ser serios, el ministro debiera hacer un balance real de qué se ha logrado en la educación a distancia. Los estudiantes han aprendido más o han aprendido menos. El hecho de que se vaya de educación a distancia, a educación presencial, y de educación presencial a semipresencial, y luego se retorne a la educación a distancia, tal como ha ocurrido en todas las unidades educativas, ¿qué secuelas, qué efectos académicos se ha tenido en la gestión? No se trata de que el Estado diga hay clases, modalidad a distancia, presencial y semipresencial, que los padres de familia paguen los costos del sistema educativo, y que el gobierno central no ponga ni un centavo, y creer que eso es positivo es el colmo de irresponsabilidad y de superficialidad al analizar un proceso educativo de una gestión académica.